... brava, brava, la nevina arruincha, me tomo a llave ahí está, me tomo adelante va el carro el bambu que es mi luz revisalo el bambu, no quien me respondió tampoco el bambu el bambu no sabe pues puta que está temblada la no responde el bambu no 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 ¡Suscríbete! Gracias ¡Gracias! 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 Bueno, llenes los chines... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!